Hola, yo soy Carlos Giraldo, presentador de la red y por supuesto me uno también en esta campaña. Súme usted también. Yo me sumo, por ejemplo, a ser cada vez más responsable, más sereno, más objetivo y mucho más discreto a la hora de dar la información que doy en el programa para el que trabajo. Súmate tú también.